Muy buenas amigos de internet, ¿cómo está? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos lunes 27 de noviembre, ya se acerca Navidad. Y prácticamente transcurrió todo el día lunes sin que los medios nos dieran las evidencias de por qué dicen que soy NetCenter o pertenezco a una estructura, como dice Aina Fernández. Así que, señores de los medios, sigo esperando sus evidencias. El día de hoy se compartió en YouTube un video que se llama Todos Somos Guatemala, un video bastante conmovedor con personas que aprecio y admiro. Nos dividieron, y nosotros nos dejamos dividir. Por un lado están ellos, y por otro lado estamos nosotros. Por un lado los que siempre han estado, y por otro lado los que han tenido acceso a oportunidades. Sin embargo, al terminar de ver el video encontré ciertas similitudes con este otro video de Dinamarca. Hay nosotros, y ellos, los ganadores altos, y los que solo llegan a pasar. Los que nos confiamos, y los que intentamos evitar. Hay los nuevos Danes, y los que siempre han estado aquí. Prácticamente son el mismo video, solo que un hecho en Guatemala y otro en Dinamarca. Aquí es donde surge la duda, ¿fue esto a propósito, fue casualidad o fue un plagio? Y este video que cuenta con la participación de muchas personas que respeto y admiro, lamentablemente trae el mismo mensaje que ha estado como en repetición durante los últimos dos años. Los que hemos sido lastimados por la corrupción. Para librar a nuestro país de la corrupción. La raíz de todos los problemas en Guatemala es la corrupción. Pero realmente ese es nuestro problema. Solo tratemos de analizar un poquito bien las cosas. Uno de los problemas que se habló este fin de semana pasado es la violencia contra la mujer. Pero ¿por qué se causa esa violencia contra la mujer? Y aún Hollywood está plagado de denuncias en contra de abusos. Analizando con mente fría, ¿cuál es la constante en todos estos casos? Posiciones de poder. Y eso es algo que yo he venido denunciando de hace ratos. Que todas estas cosas tenemos que analizarlas fuera de paradigmas y fuera de narrativas ya impuestas. Porque si hubo abusos en Hollywood fue justamente por ese poder que tienen estas personas que nadie les cuestiona. Y existen cientos de estudios científicos que comprueban que puede agarrar a la persona más noble y dulce y buena gente. Y la ponen en una posición de poder y ventaja sin que se le pueda regular, sin que se le pueda auditar. Y automáticamente se va a ver una persona corrupta. ¿Qué pasaría si realmente el problema es que no se pueda auditar a las personas con poder? Y si analizamos bien, aquí en Guatemala por mucho que el presidente digan que tiene poder. ¿Acaso puede sacar Iván Velásquez de Guatemala? E hice un video al respecto de esto hace ratos. ¿Quién tiene el poder en Guatemala? Y la respuesta es simple. ¿De quién no se puede hablar? ¿A quién no se le puede criticar sin que aparezcan 40 mil cuentas y aún medios de comunicación para censurarnos? Hubo reformas en el Ministerio Público justamente promovidas por esta gente que busca el golpe blando para blindar a la Fiscal General y que no fuera posible removerla del cargo. La CICIG, que se supone que es un experimento y se supone que fue hecha por pedido de los guatemaltecos, es prácticamente imposible de fiscalizar y auditar. Aún en la propuesta de las reformas que hizo la CICIG en este Consejo Nacional de Justicia, establecía todas las funciones pero no dónde se regulaba, cómo se auditaba. Si tenemos corrupción en Guatemala es porque hemos creado muchísimos espacios sin regulación, sin participación ciudadana, sin que se pueda auditar. Es por eso que yo insisto que el problema de Guatemala que tenemos no es la corrupción como nos plantea este video. El problema son esos espacios de poder que no se pueden auditar. El problema son los ídolos de barro que se crean, que son intocables, que son inmaculados. Cuando solo busquen e investiguen un poquito acerca de cómo fue que Telmaldana llegó al poder. Para mí es imposible que al día de hoy no se investigue el caso Odebrecht y el caso transurbano. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Piensen ustedes mismos. ¿Les parece que el problema de Guatemala, lo que nos aqueja, realmente es la corrupción? Porque la primera queja que escucho yo de los legítimos ciudadanos guatemaltecos es la inseguridad. Y por supuesto viene acompañado de faltas de oportunidades, discriminación y otro montón de cosas. Pero la corrupción no es el top de la lista. Y no por eso estoy diciendo que la corrupción es buena. Es qué es lo que genera que lleguemos a la corrupción. Porque la corrupción es un síntoma. ¿Cuál es la razón de que lleguemos a corrupción? E insisto, son esos lugares, esos espacios de poder sin regulación, sin auditoría. Por ejemplo, las ONGs. ¿Quién las regula? ¿Quién audita las ONGs? ¿Quién audita las fundaciones? ¿Quién puede auditar al Ministerio Público o a la CICIG? ¿Cómo podemos prevenir abusos que ocurren en esas instituciones? ¿Quién audita los medios de comunicación? Y se dan cuenta, hasta los medios de comunicación tienen un espacio de poder con su fuero de prensa. Así que les dejo este video para que ustedes lo piensen y lo cuestionen. Porque esta supuesta guerra contra la corrupción es justamente el instrumento que se puede utilizar para cualquier grupo que quiera manipular la información y llegar al poder. A esas alturas del partido es indiscutible que hay casos que sí se le ponen prioridad y otros que pasan debajo de la mesa. Piense, cuestione y le dejo a su criterio que decida si este video es o no un plagio. Por cierto, según presumen, no me consta. Es un video que tiene que ver con Emilio Méndez, el de Saúl Le Méndez. Y me gustaría poderle hacer la pregunta cara a cara de quién es el proveedor de los trajes de las AAS y cómo se hizo el procedimiento para vendérselos. Espero les haya gustado el video. Nos estamos platicando. Nos dividieron y nosotros nos dejamos dividir. Por un lado están ellos y por otro lado estamos nosotros.